El documento que hizo público Cancillería en donde revela o da pinceladas de la naturaleza auténtica del conflicto que hoy afecta a República Dominicana, tiene algo que es esclarecedor. Señores, ese tema con quien se habló de aquel lado fue con nada más y nada menos que Claude Yosef. Yo he sabido, y esto sí que es, yo diría que hasta a mente interesante es contradictorio, porque en efecto lo primero que tenemos que saber es que en Haití, Claude Yosef no tiene socialmente el peso político que se le infiere visto desde República Dominicana. Y para ello lo único que tenemos que hacer es ver sus redes sociales y examinar la naturaleza de su tráfico. Cuando Claude Yosef publica algo es en República Dominicana en donde él encuentra notoriedad. En Haití no. Usted pudiera decir, pudiera afirmar que siendo un país pobre, no todo el mundo tiene un celular, pero yo diría que aún así hay una clase media, una clase media alta que sí pudiera secundar lo que él plantea, aún más cuando se supone o se intuye que él tiene conexiones, aunque bien pudiera ser que esas conexiones sean más exactamente políticas que empresariales y económicas. Pero amén. Claude Yosef, señores, es la persona clave en todo esto, porque fue con él, con quien se habló largo y tendido el tema desde el año 2021 hasta la fecha. Bueno, estamos hablando, y hay que decirlo, de una propuesta que rechazó en su momento Danilo Medina y que también rechazó Leonel Fernández, porque es evidente que estos dos mandatarios que tenían ya una experiencia de Estado que está adquiriendo Luis Aguinalder ahora, no cayeron en ese gancho. ¿Por qué? Tenemos que recordar que aunque Danilo llega en el 12 y le hacen esa propuesta en el 2013, ya él tenía un largo trecho recorrido siendo ministro de presidencia en tres gobiernos de Leonel Fernández, lo que no es paja de coco, lo que no es poca cosa. Ya eso le permitía saber a Danilo por dónde podría ir eso y por qué decir no. Lo mismo con Leonel, que ya tenía periodo y pico cuando se le hace por primera vez la petición de hacer un trabajito ahí en el río para que los amigos de aquel lado puedan tener agua. Pero Claude Yosef es la figura clave aquí. Y nosotros hemos cometido un error grave, porque literalmente hablando, señores, le hemos hecho la carrera política a Claude Yosef. Por lo que dije antes, cada vez que él habla, nos hacemos eco, lo criticamos, lo replicamos e incluso ha sido citado en el Congreso Nacional para llevar el error a un mucho más allá en cuanto a una exacerbación de la metida de pata, citando nosotros a Claude Yosef en el Congreso Nacional. Ahora, si bien es cierto que él no tiene ese peso social político en Haití, sí tenemos que reconocer que hay un aspecto en el cual esa figura está por delante de nosotros y es en el aspecto del lobismo y las conexiones tanto en Estados Unidos como en Europa, pero sobre todo en Europa y Canadá. Cada vez que se arma un lío con nosotros, usted va a encontrar a Claude Yosef de gira por Estados Unidos y por Europa. Por eso es que yo no critiqué que en medio de lo que está pasando, el presidente dominicano vaya a una cumbre, creo que en La Habana, en donde también va a estar China, que si logramos que China nos dé un espadarazo con esto, pues caramba. Bueno, China, ¿y qué buscan esto? Bueno, pero si tenemos en contra a Estados Unidos, si tenemos en contra a Canadá, a Francia, a Inglaterra, bueno, pues tener a China y unos cuantos países de América Latina de aliados, como que caramba, no nos viene nada mal. Ahora bien, lo que sí queda claro es que de aquel lado, según se desprende del documento que expone Cancillería, de aquel lado el hombre clave es Mr. Claude Yosef. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD, será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34, yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un cuidador de la casa, era un cuidador de la casa, que él siempre que se ha levantado, se ha respirado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia, que no están cerca, a su hija, que él tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar el A4 porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Galacuato. Yo soy contento. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Miren, vamos a hablar aquí de un personaje que primero quiero que ustedes conozcan. La biografía. Un personaje, una figura pública. El personaje del momento. Del momento. Su nombre es Roberto Álvarez Gil. Estoy leyendo la biografía aquí, la busqué en Wikipedia para conocer la profundidad, que no lo conozco muy a profundidad. Nació en Ciudad Trujillo. No, en Ciudad Trujillo. En Ciudad Trujillo, dice aquí, 7 de junio de 1944. Es abogado diplomático y político dominicano, o trujillano, porque nació en Ciudad Trujillo, dice aquí. Desde el 16 de agosto de 2020 es el canciller de la República Dominicana en el gobierno del presidente Luis Abinader. Es también investigador y autor de publicaciones sobre derechos humanos y relaciones internacionales. En 2005 fue presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Oye, pero ni la hija de Trujillo, Angelita, nació en Ciudad Trujillo, según Wikipedia. No, pero Álvarez. Roberto Álvarez. Es una ayudita ahí para... ¿El quién? ¿Sabe que en Wikipedia se modifican ese tipo de cosas? No, pero si no la reporta no lo quitan. Eso fue una ayudita. ¿Te acuerdas como la biografía que hicieron de Duarte? No, y de Robertico. Y de Robertico. Que 15.000 bailas. Roberto Ángel Salcedo es un productor de películas malas. Malas, exacto. En Wikipedia. En Wikipedia. Pero eso lo quitan, porque tú lo buscas ahora y no estás. O sea, si tú pones eso y tú le pones a un bibliotecario, mire, eso es falso, porque ese estudo de Trujillo fue un tirano y eso fue un momento de... Ya no se ha dado cuenta. Él lo quitan. Quizás no se ha dado cuenta. Pero nunca se ha dado cuenta. Quizás no se ha dado cuenta. Porque cada vez que modifican... Oye, lo que pasa. Yo tengo que ver cómo funciona Wikipedia, que la gente tiene una confusión con Wikipedia. Es verdad que cualquiera puede escribir Wikipedia, porque tú tienes que pasar un filtro para que sea aprobado. Tú lo publicas y después lo revisas un público autocario y si no cumple las reglas, lo eliminas. Pero sobre todo, cuando tú haces una biografía de un perfil importante de Wikipedia, tú activas una notificación. Cada vez que hay una actualización, te llega un correo. ¿A quién le llega un correo? A la persona que... ¿A la afectada? No, a la persona que se activó. Porque yo puedo ponerme, por ejemplo, una notificación, yo, Mario Herrera, en el perfil de Marc Anthony. Y cada vez que hay una actualización de Marc Anthony, me llega una notificación. Entonces, lo mínimo que debe hacer o que hace, porque yo sé que lo hace, una figura pública y más un canciller de la República, presidente de la República, Danilo, Luis Abinado del Todito, todo, tiene un equipo de trabajo detrás que hace que se meten en estos websites, ponen una notificación, cuando hay una actualización, en ese perfil le llega una notificación. Bien, evidentemente es Roberto de Alvarez. No tiene eso. No tiene ese equipo. ¿O no le importa? No tiene, no se va a dar cuenta. Porque aquí, ¿a quién le va a beneficiar? Dice que nació en Ciudad Trujillo. Nació en Ciudad Trujillo y es más, y te voy a decir algo, el perfil que tiene Roberto Álvarez. Profesional. Que precisamente, no, no, su desarrollo, sí, profesional y su obra, ¿no? Lo que, la trayectoria de él desdice más, o sea, es más consona con un tipo que no es adepto al Trujillato. No. Él es una persona que se ha desarrollado mucho en el tema de la lucha por los derechos humanos. De hecho, en este caso, este conflicto que se ha armado, él no parece tanto un canciller dominicano. No, pero eso te va a decir. Mac parece más un árbitro. Sí, pero por eso te va a decir. Que no está mal, está chulísimo, pero no es para un canciller. No, no, no está chulísimo. Pero no es para un canciller. Porque inclusive eso de que él no le interese si dice dominicana o canciller, va con lo que tú dices. O sea, que no se siente identificado con que lo tilden de dominicano. Entonces, un canciller de la república debe ser un dominicano. Un dominicano que vele por los intereses de la república dominicana. O sea, un canciller imparcial, un canciller que respete los derechos humanos del mundo y acciones a partir de ahí, no es el canciller idóneo no para dominicana, sino para ningún país. El canciller de un país debe velar por los intereses de su país, siempre por la vía diplomática, siempre respetando obviamente los derechos humanos y las leyes, pero en procura de defender los intereses nacionales. Eso que acabas de decir es parte del problema que tiene Roberto Álvarez con el presidente de la república. Y ahora mismo, como ustedes sabrán y se habrán preguntado, ¿por qué Roberto Álvarez no ha hablado cuando se ha señalado como uno de los principales autores de lo que está pasando ahora mismo en la frontera? ¿Por qué no ha hablado Roberto Álvarez? Tenemos información de que han habido fuertes discusiones con el presidente de la república y porque Roberto Álvarez solo estaba obedeciendo órdenes, órdenes en las cuales él no estaba de acuerdo. Te estoy diciendo informaciones que no han llegado aquí en la plataforma de Nero y Santos. O sea, con las que él no estaba de acuerdo, por ejemplo, en qué decisiones, cuáles órdenes respecto al 2021. Respecto al 2021 y la construcción de ese canal, por los autores que estaban involucrados en la construcción de ese canal. Venga, a ver. Oye, lo que dijo. Él recomendó, él recomendó al presidente de la república de que no dieran el visto bueno. A la obra. A la obra. Del canal. Del canal. Por lo cual salió atrás a Ander, por ejemplo, el nombre de Eduardo Estrella recientemente por parte de la república. Él recomendó eso, pero eso es contradictorio a lo que él publicó en su cuenta de Twitter en 2021. Bien. Lo que él publicó en su cuenta de Twitter, y lo repito, lo voy a decir cada vez que pueda. Él publicó la noticia de que esta es la primera obra hidráulica de Haití en la frontera, específicamente desde abajo, desde Jabón, mientras la República Dominicana tiene cuatro. Es una publicación ambigua e irresponsable de un canciller. Porque lo que está ahí, el que lee eso, el que lee eso, lo que infiere es que entonces usted tiene derecho a que hagan esa construcción. Pero si él estaba siguiendo órdenes, como está diciendo José Maracayo, en contra de su voluntad. Oye, ven a ver lo que dijo un senador, lo que dijo un senador de la República Dominicana respecto a este individuo. Escuchen esto. El canciller más malo que ha pasado por República Dominicana no tenemos nosotros. Oye, el peor canciller de la República Dominicana lo tenemos nosotros. Eso es parte de la indignación que está sufriendo Roberto Álvarez, declaraciones como esa, sabiendo, o sea, el currículum de Roberto Álvarez, que no es que, o sea, este martes dice que ha sido el más malo. El más malo. No es que ha sido el más malo, es que quizás ha sido en tiempos modernos el único diplomático de carrera 100% que hemos tenido en la cancillería, dirigiendo la cancillería. Quizás ha sido el mejor. Lo que pasa ahora, el político más malo. Miguel Vargas, el mejor canciller. Esa es la definición de política. Creo que mejor que Eduardo La Torre no hay. Pero, mejor que Eduardo La Torre que organizó esa vaina como es. No creo.